Yo llevo en los Estados Unidos de Norteamérica 25 años, sí, 25 años, que fue cuando pude salir de Cuba, estando tratando de irme de Cuba desde el año 1962, y pude hacerlo en el año 1986. En Cuba yo escogí la carrera de periodista porque me crié en este entorno. Yo, mi padre, era fotorreportero del periódico El País, en el cual empezó a trabajar en el año 1928. Terminé bachillerato e ingresé en la Escuela Profesional de Periodismo, Manuel Márquez Esteli, de la ciudad de La Habana, donde me gradué de periodista, técnico gráfico, en el año 1959. Desde terminar mi carrera, yo comencé a trabajar en el periódico El País, en la plana policíaca, que era la que se ocupaba, lo más conocía por la Crónica Roja. Y ahí estuve, trabajando todo el tiempo que trabajé en el periódico, hasta el año 1960, en que el periódico fue cerrado por el gobierno revolucionario para convertirlo en imprenta nacional. No hay mucha diferencia entre el periodismo de Cuba con el periodismo que se hace en los Estados Unidos. Desde luego, los tiempos cambian. A mi buen entender, de acuerdo con la experiencia que yo he podido tener, yo no pude desarrollar mi carrera en los Estados Unidos. Porque en primer lugar, llegué ya un poco mayor, que fue cuando me pude ir de Cuba. Dejar la carrera periodística, que como dije anteriormente, me venía de familia, porque mi padre, periodista de toda la vida, yo no salía de las relaciones de los periódicos. Yo aquello me llenaba, me llenaba el espíritu. Pero, desgraciadamente, no pudo ser, porque la revolución no aceptó eso. Y para estar allí, había que tener una serie de condiciones de las cuales yo carecía, porque en primer lugar, yo no simpatizaba con ese régimen.